¡Coy! espectacular ¿como estas Jolito? ¿que es esto? les estoy diciendo vengan por este lateral ¿que paso? mira como da el chirito todavía vamos Julio ahí esta Julio peleando la fuerte el primo Ana Narvizu Maxi Milano quiere hacer un golcito el último para despedida ¡vamos al arquero! a Maxi que esta saliendo de la esquina está llamándolo Maxi Julio casi pero Gastón Torres estaba preparado ahí esta Gastón Torres que quiere hacer el gol ahora lo quiere hacer el chinito lo ayuda se la pasa para atrás mira multigol casi seguro y la defensa está trabajando a full ahí está poniendo el centro y el gol está casi marcado solamente que tiene una defensa bastante ávido hoy le está llamando Julio César a Pablo Ezequiel ¿que pasa amigo Rodney? ¿todo bien? ¿a quien se lo dedica? el próximo gol chino gol Leonardo Paez capo el tipo un marcador central un goleador le falta la virtud y el talento del arquero y listo punto de partida con Taco va a sacar el amigo Alan Arvizu ahí esta el primo ahí esta el primo invitado casi hace el gol con Alan Arvizu casi de meta saque de meta casi de saque de meta entra en la meta primo ahí esta haciendo el gol lo cambia lo quiere marcar pega en la red podría haber sido un poquito más de precisión pucca acento y Jeremy y el chino no lo alcanzó y Jeremy no llegó pero el gol no se concretó gracias a Dios está mejor esta cancha que la otra un poquito mejor si piso rígido ¿no? un poquito más rápida si señor ahí lo tenemos al primo que está queriendo vamos sirve sirve Maxi David el primo para quien ahí esta Gastón Torrado que quiere jugar con está todo bien en el área penal infracción para tarjeta amarilla no fue casual esa mano el dedicado el dedicado no va a llegar ahí esta poniendo en el juego Arquerito Abis Leandrillo puede ser pero no fue Leandro Joel Paez arquero potencial del equipo su hermano su hermano sacando el lateral Leonardo Emanuel ahí esta Gastón Torrado Orión el paraguasito como siempre luchando y trabajando muy bien Rodney Miers le damos el primo le damos el primo quieren poner el centro se me da media vueltita pato en defensa anda bien y está luchando contra el sin querer el pie pues sin querer ¿no es cierto amigo? esa técnica de hacerlo cortar la sabe solamente él la entienden excelente si señor vamos el primo ahí esta la media vuelta ahí quiere entrar rebote un poquito pero llega eh Alan Leandrillo casi gol casi gol faltaron peinó el arco se pegó un susto el paro izquierdo Alan Arviso está gritando como siempre quien llegó que pasó tiene unos 79 el arco ese ahora sirve vamos Rodney ahí está el primo queriéndola poner contra la pared pero llegó el arquero Alan Paez Leand Leand Paez media vuelta y casi espalda Maximiliano David queriéndolo hacer lo intenta el tiro de penal y el pase gol de Pablo Ezequiel . creo que llegamos para el mejor momento de la noche hoy nos vamos a fetejar el cumpleaños de Gastón Torrado nuestro vecino querido mirá cómo está cómo está juntando hambre para la cena Pablito Ezequiel Leonardo Paez Pablito Ezequiel El paraguayín Pascolce, tu salió el arquero Defendió, el primo lo saca, se la lleva la defensa Se la lleva, se quiere cruzar Esa la sangre, Jeremí El arquero, ¿qué pasó? El arquero, ¿cómo salió? ¿Cómo te salió? Lea, Leonardo El chino Podría haber sido, no Un poquito de desencuentro Falta de precisión Pero la están pasando bien, los chicos se divierten mucho La pelota en juego El primo juega La movió, mirá vuelta de quién ¿Por qué? Gastón Torrado no apunta primero Le tiene un problema del pie derecho Lo están llamando, lo está silbando Julio que se encuentra solo Pero llegó tarde Le llegó a la cancha Tenía unos metros más Leo, el chino Lo están llamando, la pelea, la busca, la encuentra, la toca Irá para atrás, ¿quién está? Ahí, Emanuel, Juan Giriaco Lo llamó, el gritón Ahí está Maximiliano David Que lindo hacer La para, la lleva, la dobla La toca, la empuja La cruza, la lleva Juan, combinación ¡Gol! ¡Gol! Alan Arribizu Dedicado A la novia A todos A todos El cantante del grupo Ahí está Emanuel Que ya sacó y ya puso en juego Desaprovechando los saluditos No fue nada No fue nada Lo enojo Vamos todavía Orion Toco la pelota Orion Para Maximiliano que se va Buscando Quien no acompaña Yo corro gritando ¿Quién me cruza al medio? ¡Palos! ¡No! 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 Alan Arribizu Pero podía haber sido Faltó un poquito De concentración Sí, señor Mirá la cámara Está entreterido Mirá la cámara Con el video anterior Un blúfer Cuidado Casi, casi, casi Me di a vuelta Uy, como se le quiere llevar El primo Vamos, vamos Que se fue Pero no importa Ahí está Arribizu Veniendo al juego Aprovechando los últimos Cinco minutos Que tenemos Orion Rodney Media vuelta Leonardo Gol Leo Gol No fue Qué lástima Pero estaba lindo La impresión fue El golpe La posición ¿Pero en primer plano Se fruta ¿Pero en lugar Paso de la ventaja? Sí, ¿no? Julito ¿Está cansado? Julito ¿Qué pasó? Ahí está llegando Bueno, vamos Volvamos a la cancha A la autopista Estos flores Cruzados Gol lenta Fácil No, ahora se va Por allá Por ahí Con lujo Maximiliano David El gol de despedida Golazo Sí, señor El chico que grita Gritate algo, Alan Golazo El tipo de gusta gritar Orion Rodney Miers Y la pelota Usando la línea Como una señal De que termina la cancha Pablo Ezequiel Alana Arbissu Casi ronda Y Julio César Pais Orion Afuera Lo llaman a Julio Se la piden ¿Para qué? Para pegar media vuelta Pablo Ezequiel Pais La busca, la busca, la busca La busca, la media vuelta Gol Pablo, gol Pablo Ezequiel Gol Festejando y saludando El hermano El gozo La alegría De haberse llevado Uno de los goles más lindos Que son uno de los últimos Mirá la felicidad de Julio Que tiene Excelente, chicos Excelente Ahora sí Ahora se está poniendo Aburrido El arquero de aquel lado ¿No es cierto? Ahí lo llamó el primo Ahí Orion Se la pasa Ahora nuestro defensor querido Nuestro amigo Gastón Torrado Hoy viene directamente Del pueblo de Villaluro A vivir a Flores Para que Jeremy Quiera hacer un gol Despacito El primo Vamos el primo Ahí está Media vuelta y cuidado Media vuelta y nada Media vuelta y Pablo Ezequiel Pablo Ezequiel Lo toca, la lleva la marca Lo lleva, lo guía Lo corre, lo cruza Lo llama Pablo Lo llama Maxi Vuelve al retorno Defensa El marcador Arquero Bien ganado Ese tiro de esquina Pero valió la pena Buscando centro Lejos El arquero El arco Pero El desahogo Estuvo bien Necesario Físicamente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Rodney? Julio César Leonardo El chino Orión Media vuelta el chino Y Red Que también juega Pablo Lo llaman Lo gritan Pero él no confía Él confía en sus piernitas Y sabe que se la va a pasar Justo en el momento El primo va a hacer el gol Media vuelta Gol Julio César Paez Gol Gol No puede hacer Ninguna Declaración Porque no tiene oxígeno Pero bueno Excelente Vamos Leonardo Vamos el chino Vamos Manuel Vamos al centro Vamos el arquero Vamos a la casa Que son las tardes Juan César Julio Pablo Se quiere al suelo Tiro Ley de ventaja Al suelo Saque Lateral Que corresponde al equipo De Juancho Cascada Media vuelta Gol El arquero Y casi no entraba Leonardo Gol Leonardo Paez No llegó No estaba pasado El tiro venía muy fuerte Y lógico Mandaron un Mey Pablo Arquero Pero era de ahí Ese arquero Lo crearon Para ese lugar Arquero Permítame felicitarlo Estamos hablando De un jovencito De solo 16 años De la ciudad De Ramos Mejía Que Dios lo eligió Para poder ser Un guardaballa Para poder ser Un arquero Ustedes están viendo Y nos lo podemos ver Retrocedan este video Por favor Gente de Youtube Y mire de nuevo Como está trabajando Ese arquero Con la sagalla Con la fuerza No podemos negar Que es un profesional En estado de crecimiento Tal vez en su periodo Ambrional Pero lo está haciendo Media vuelta Julio César Que quería hacer el gol Tocado y desviado Astutamente Por nuestro querido Gastón Torrado No permitió Que fuera El puntaje Un choque Una llegada Una traba Una pierna Pero bueno Parte del juego Tiene que ser Para ser prohibido No hay que parar Si no hay que pararlo Si no Hay que pararlo Levantó el esférico Está en una buena caída Jeremy Otra buena caída Nuestro amigo Bastante rado Hay heridos Hasta el punto de la sangre Pablo si quiere Ahí está Ahí está Alana Arbizu Pegando la vuelta Y como una defensa Cuidando la valla Cuidándole a esa espalda Al arquero Al arquero cuidando Y atajando Como buen portero Alan Perdón Leán Leandro Jue País Pablo Ezequiel Regotando sin querer Y no se cobra Accidental Vuelve atrás Ahí está peleando La buena batalla Accidental Sigue Sigue en carrera Pablo Ezequiel Buscando el centro Para acá Alguien se devuelta Y lo ponga El arquero Gol 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 Excelente Excelente gol De nuestro amigo Que hoy Está jugando Frente A las cámaras Y a lo que va a ser Luego Disfrutando En varias oportunidades Por nuestro querido Dickman Ese va a Jeremy Ahí se quiere ir Con su pelota Ahí está jugando Con Julio César Ahí está buscando El gol Entre tres Lo están buscando Lo buscan Y el que busca Encuentra Están pidiendo el centro Piden el arco Sale el arquero Piden el centro Ahí está Mediavuelta De gol Maximiliano David Paez Gol Excelente Este es el paraguayo Bravo Este de Asunción Este de San Lorenzo Este de Paraguay Pega la vuelta Y se le escapó la pelota Por milímetros Pero mirá Pero mirá hasta dónde La mandó el pibe Desesperado Esa pelota Está cansada De que la marean Con tanta fuerza Se quiso tomar el palo Ah mirá que lindo Ahí está Hola Narbicio Con la mano Sin querer Leonardo Se cobra igual Sí señor Moviendo Cobrando la infracción Pablo Ezequiel Julio César Y el chino Ahí está el paraguayín Rodney Al anarbicio Al piso Gritá Gritá Hijo No era lo de ojo Y lo tenía en la mano Vamos chicos Moviendo ese balón Vamos que hoy nos traje el trípode Me estoy cansando En los brazos Ah bueno Ah también la van a dibujar Con planitos Bien Excelente Y algo se puede dar Cuidado Cuidado que la toca Cuidado que no la quiere perder Alan Sí Sí Por abajo tú Se va Se va el primo Se va la toca Vuelve Gastón Están en defensa Taco Ahí está Se está haciendo Rodney Cabeza de arquero Y arquero Vamos Leandro Y vamos Leonardo Los dos están jugando bien Y se están divirtiendo Bárbaros Vuelve Gastón Ahí está Gastón Qué lindo que la pelea Se pide El primo Buscando el centro Ahí está en el centro Estaba el chino El chino se pega Media vuelta Lo quiere hacer Rebota Porque sale arquero Se la lleva Julio César Aprovecha Media vuelta Gol Al primo Gol Gol Jeremy Jeremy la pone Ahí está el primo Estamos en movimiento Con la pelota Jeremy Llevándose el balón Ahí está Julio César La vampireza Maximiliano David Con su hermano A ver Poniéndose de acuerdo Con Maximiliano A ver Quién y a dónde En qué lugar Gastón Torrado Cumpliendo años Veinte años Este joven Maravilloso Que nos ha dado Tanta alegría Tanta satisfacción Media vuelta Gol Julio César Ustedes han visto Qué maravilla Julio César Gol Fue excelente Pero fue Sí señor Qué hermoso Vas a jugar vos también El primo De haber sido Vivo 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 el chiningo gol bien el chiningo golazo tranquilo a puro cálculo bien Leonardo golazo Leonardo Manuel Julio César Maximiliano David cansado pero contento un poquito lastimado una pequeña no podíamos decir una lesión pero sí en un momento una lesión provisoria de Pablito Ezequiel media vuelta del primo casi pero lejos pelota en juego media vuelta quiere me buscar el primo el primo del primo excelente excelente y utilizando un gol en contra podríamos decirlo técnicamente pero eso fue un gol maravilloso Pablo muy buenos los pases jugosos esos pases entretenidos técnicos llamando por arriba cuidado que puede entrar ahí está el arquero deviándola saliéndole al tiempo excelente lo que está haciendo Leandro cómo le sale cómo se adelanta el arquero y salva los papeles vamos a ver si hay un gol hay una entrada un toquecito gol gol a la Narviso gol señores en marcha remis pero voto al contrario ahí está Arviso saliendo un juego otra vez qué pasó con Julio César y cómo no si está llegando sí señor Jeremy representando al Perú juego internacional hoy representando a Paraguay quién está Rodney representando al argentino clásico Julio César Paez representando al cantante juvenil Alan Arviso Leonel representando Díaz Vélez gol Jeremy gol Jeremy gol Perú gol Maximiliano representando Ciudadela Sur Pablito Pablito el primo para Leo media vuelta casi tocó el arquero pero si no tocaba no entraba pero qué pasó y si estaba muy cerca estuvo muy bien el tiro de esquina corrió sus riesgos por supuesto el córner tiene sus riesgos pero es más seguro que Maximiliano David se quiere ir Maximiliano está llamando a la otra media vuelta gol pegó en el palo pero una la vamos a tener que mirar por el telerín hermano porque pegó muy adentro usted qué cree Maxi fue gol sí y si ya nos dimos cuenta que sí pero bueno hay que perdonarle uno a cabecita ya la misma por allá arriba lo recibe Maximiliano que no se le va a ir o sí sí se le va a ir porque total está esperando ahí está Pablo Pablo más Pablo Maxi fue con Pablo no llegó a jugar con Pablo está el primo gol primo gol gol Pesteja conmemora ayuda Maxi pelota en juego Maxi más Maxi abundante Maxi hasta que llegó el rey aquí viene el gol palo y no vino Julio César Gastón Torrado Mier 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 lo llaman atrás pero Mier dame la vuelta palo un poquito técnico un poquito falta más de precisión porque faltan pases pero los chicos están practicando y están llegando igual Jerem la recibe la recibe el corner Maxi Arbizu Arbizu más Arbizu abundante Arbizu Paco para nadie el primo el primo juega con el Leo Leo para acá Leo para allá Arquero excelente Arquerito Lugones estamos terminando ya sobre el tiempo un hermoso partido Lugo y va a ser el gol Maxi y le pegó en la cara de Jerem el arquero el tiempo ya estamos sobre el tiempo vamos el tiro de Gracia bueno se nos fue se nos fue el primo ahí está Orión no lo pudo parar ahí está cuando el arquero no llega sigue el arquero pero estuvo excelente era arrojarse estuvo excelente pero gol abundante ese gol rebotó dos veces en la red con una fe y una seguridad que aconteció ahí está ahí va el primo infracción se va a cobrar Pablito Pablito Emiliano David no llega no llega ahora sí media vuelta pa ay arquero qué buen tiro Pablito excelente y buen arquero si señor si señor ¿cómo andó Leandro Leonardo? no me gusta jugar así no te gusta pero a ellos sí no porque siempre se elijan el equipo para que ellos ganen siempre se aseguran que no le podés ganar cuatro arriba no ganaron pero se practica hermano sí se disfruta igual y sí pero si son mejor los otros mejor práctica sirve bueno chicos tiempo la fotito excelente gracias chicos